Bienvenidos a Villa Innovadora, un juego de rol con identidades ocultas que te permitirá reforzar valores y habilidades relacionadas con la innovación y el emprendimiento. A continuación te explicaré la dinámica de una partida básica del juego. Esta información complementará la información que ya encuentras en el manual. Comencemos. El juego comienza con la asignación de roles a cada uno de los jugadores utilizando cartas. Estas cartas te situarán en uno de los dos equipos, el equipo de los emprendedores y sus aliados o el equipo de los creaticidas. El objetivo del juego es que tu equipo sobreviva a los momentos de crisis y decisiones. Comienza la primera ronda. Jugadores, se aproximan épocas de cambio y crisis en la villa. En este momento todos ustedes deberán cerrar los ojos. Empezaré llamando a cada uno de los jugadores que tiene roles importantes durante este momento de crisis. Cuando los llame deberán responder a mis preguntas utilizando gestos. Emprendedor indeciso. Ha llegado el momento de elegir. Abrirás tus ojos si decides ser del equipo de los creaticidas. De lo contrario, mantendrás tus ojos cerrados y continuarás en el equipo de los emprendedores. Es el momento de que tomes una decisión. Emprendedor indeciso. Has tomado una decisión. Mentor. Abre los ojos. Tienes el poder de descubrir la verdadera identidad de alguno de los jugadores y utilizar esta valiosa información en el momento del juicio. Señala al jugador de quien desee saber si es un creaticida. Mentor. Tienes una información muy valiosa. Puedes cerrar los ojos. Creaticidas, abran los ojos. Reconozcan a sus cómplices. Ahora deberán elegir a quién van a desmotivar. Para eso deben llegar a un acuerdo y señalar a esa persona. Los creaticidas han tomado una decisión. Pueden cerrar sus ojos. Abre los ojos el estado. Estado. Tienes dos poderes. El primer poder es el poder de rescatar a alguien que ha sido desmotivado. Esta persona ha sido desmotivada. ¿Deseas utilizar tu poder para salvarla? Además, tienes el poder de eliminar a alguien en la villa de quien sospeches que es un creaticida. ¿Deseas utilizar este poder para eliminar a alguien? El estado ha tomado una decisión. Puedes cerrar los ojos. Habitantes de la villa. Ha comenzado el momento de decisiones. En este momento, pueden abrir sus ojos. Tengo algo que contarles y es que uno de ustedes ha sido desmotivado esta noche. Esa persona es Juan Pablo. Muéstranos, por favor, qué carta tenías. Emprendedor tradicional. Tenemos un emprendedor. Menos en nuestra villa. En este momento, sales del juego. Para ayudarnos a tomar decisiones, debemos elegir a un representante de las organizaciones. ¿Quién cree que tiene las capacidades, la integridad para ser nuestro representante? Yo me postulo porque sé lo que es mejor para la villa. ¿Alguien más desea postularse? Yo soy la mejor candidata por mi sensibilidad. Muchas gracias. Tenemos dos candidatos. Ha llegado el momento de decidir. ¿Quiénes votan por Diana? ¿Quiénes votan por Manuel? Villa. Hemos tomado una decisión. Y tenemos a una nueva representante de las asociaciones. ¿Quién tendrá un voto decisivo en los momentos de empate? Ha llegado el momento de hacer un evento. Este evento nos permitirá reconocer quién tiene las mejores ideas de nuestra villa. Para esto, elegiré tres personas quienes tendrán solo 20 segundos para dar a conocer una idea que tengan para llevar progreso y transformación al departamento del Chocó. Cuando terminemos de dar nuestras ideas, vamos a votar y la persona que sea elegida como la portadora de la mejor idea quedará protegida en el momento del juicio. Vamos a tener 20 segundos para que expresen sus ideas. Entonces, los jugadores elegidos para probar su creatividad son Karo, Luis y David. Karo, 20 segundos. Muchas gracias, David. Entonces, Luis será protegido en el siguiente juicio. Villa, ha llegado el momento del juicio. En este momento debemos nominar a quien creamos que ha dado indicios de ser un creaticida. ¿Quién tiene una nominación? Yo tengo una nominación. Nominó a Juan Pablo porque ha estado muy callado en las decisiones de la villa y tiene una energía negativa que creo que va a perjudicarnos. ¿Alguien más tiene una sospecha? Yo. Cuéntanos, Lore. Yo nomino a David porque tiene una mirada muy maliciosa y un comportamiento un poco extraño. Tenemos dos postulados. David y Juan Pablo. Votos por David. Tenemos cinco votos por David. Votos por Juan Pablo. Tres votos por Juan Pablo. Bueno, entonces, tenemos que David sale del juego. David era el emprendedor indeciso y había decidido ser un creaticida. Villa han tomado una muy buena decisión. David, sales del juego. Ha llegado otro momento de crisis. En este momento todos ustedes deberán cerrar los ojos. El juego continúa alternando entre momentos de crisis donde los creaticidas deciden quién sale del juego y momentos de decisiones donde se realizan los juicios. El juego termina cuando uno de los equipos logra eliminar a todos los integrantes del equipo contrario. Recuerden que esta es una versión simplificada del juego. Cuando lo hayan practicado con sus amigos y conozcan muy bien la dinámica, podrán ver el siguiente video con los otros personajes y jugar la versión ampliada del juego. Estamos listos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar.